Aquí tenemos esta máquina de coser, metálica, robusta, marca Vivorelli, fabricación italiana, buena marca, buena máquina. Aquí estamos haciendo una puntada decorativa y trabajando con el jean. De acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado. En esta máquina se pueden coser todo tipo de telas y pues es ideal para materiales gruesos por lo que es completamente metálica, es una máquina pesada, robusta. Se puede hacer esta puntadita decorativa con este disco que viene aquí adentro y la costura recta y el zig zag. El zig zag se hace poniendo este disco y la costura recta no necesita disco. Entonces retiramos el disco de la puntada decorativa, y ponemos el disco del zig zag. Ese disco tiene aquí un puntico y allá hay un huequito donde se mete esa puntica y listo. Se presiona, nos aseguramos de que quede bien puesto y la tapita cierra sola. Ahí ya nos queda haciendo zig zag. Aquí le damos el ancho del zig zag que queramos, aquí posicionamos, aquí posicionamos la barra de la aguja y aquí le damos el largo de puntada que queramos. Esta es la palanca de remate, listo. Entonces como vamos a hacer costura recta y ahora la ponemos en el cero. Listo. Ya quedamos haciendo la puntada recta. Y ahora vamos a hacer el zig zag. Entonces le damos el ancho acá. El ancho que queramos y el largo que queramos. Listo. Ahí está la muestra de costura del zig zag. Se entrega con esta muestra de costura y enhebrada. Y con el disco para hacer la puntada decorativa y el disco de zig zag que viene puesto. Tiene su lamparita. La máquina está en general en muy buen estado, bien conservada. A esta parte se le aplicó una mano de pintura para mejorar la presentación, las peladuras que tenía acá. Y por las demás pues tiene los detalles del desgaste del uso normal y funcionando perfectamente. Viene con su pedal, con su motor, con su lámpara, su evanador funcionando correctamente. Listo. Y la tenemos, Vigorelli original. Todas sus partes son originales, no ha sido restaurada ni ha sido reparada. Y funciona perfectamente. Costura recta, zig zag y puntada decorativa. Aquí en la parte de atrás encontramos el interruptor de la lámpara. Ahí la tenemos. Muy fácil de manejar. Y esa es la muestra de costura. OK, por aquí. Listo. 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 Listo.